Pensando en un regalo para la orquesta juvenil de la St. Paul's Girls School, Gustav Holst escribió su Brook Green Suite mientras estaba en el hospital en 1933, un año antes de su muerte. Su intención era crear una pieza lo suficientemente fácil para ser interpretada por los miembros más jóvenes de la orquesta. De esta manera, se evitaría aportar al repertorio de la misma versiones facilitadas de obras conocidas u orquestaciones simples de piezas para teclado. Se cree que el nombre de esta obra proviene de Brook Green, la ubicación de la St. Paul's Girls School en Hammersmith, Londres, y además el lugar de su boda con Isabel, su esposa, en 1901. La pieza está compuesta en una manera más tradicional que la mayoría de sus últimas obras y contiene partes opcionales de flauta, oboe, clarinete y fagot, pensadas sólo como sonoridades de refuerzo a la orquesta de cuerdas, que es la base instrumental de esta obra. El primer movimiento, preludio, se construye a partir de la escala de Do mayor con los violonchelos tocando dos octavas de dicha escala. Para el segundo movimiento, aire, Holst utilizó giros melódicos y armónicos semejantes a los de la música popular inglesa, sin referirse a alguna pieza popular tradicional. El movimiento final, danza, se basa en una melodía escuchada por Holst a principios de 1929 en Sicilia durante un espectáculo de marionetas. Como dato interesante, la Brook Greensuit contenía en su versión original un cuarto movimiento, gavota, que fue eliminado después de la primera presentación informal de la obra en 1934, el último concierto al que Holst pudo asistir. El último concierto al que Holst pudo asistir. El último concierto al que Holst pudo asistir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.